¡Hola! Soy Janet Michan y la recomendación para el día de hoy es preparar cachapas que son unos hot cakes de granos de elote y avena. Es una receta muy sencilla pero contiene una combinación perfecta de granos que son los cereales como la avena y el maíz y leche de soya que es una leguminosa. De esta manera tenemos proteínas completas de origen vegetal. Además es una receta muy sabrosa que pueden usar tanto para el desayuno como para la comida porque es completamente neutro. Entonces si le ponemos mermelada o nueces o un poco de miel puede ser dulce pero también podemos acompañar guisados con esta receta que es muy sabrosa. Entonces lo que hay que hacer es poner en la licuadora una taza de granos de elote tal cual crudos, una taza de avena también las hojuelas como están, una taza de leche de soya, ponemos también una cucharada de azúcar mascabado, una cucharada de aceite y una cucharadita de sal. Licuamos esto perfectamente y tenemos ya una masa para preparar estos hot cakes que son completamente neutros y que contienen además de proteínas, fibra y pues todos los nutrientes que tiene la soya. Esta y más recetas las pueden encontrar en el libro Ser Vegetariano Hoy y es una recomendación para estar en equilibrio y todos los días. Atención .